Las guías aquí ya tienen un tiempo, sino de capacitarnos, mantenernos al tanto, mantenernos a la vanguardia de las reformas que existen y nutrirnos de todos los conocimientos que requiere la gente del Ministerio Público para dar una excelente servición a la ciudad. ¿Se ha hablado de la abatimiento de la empresa de la vivienda? Por supuesto que sí, el señor Gobernador en unos minutos más les va a dar una cifra que tenemos y que desde luego estamos en proceso, lo hemos concluido y tenemos que también estar muy a la vanguardia, muy al pendiente, muy a la expectativa de lo que va llegando para que no se nos acupone. ¿Ha habido avances por parte del trabajo? ¿Ha habido avances? Tenemos varias líneas de investigación del proceso de desahogo. A la par que también tenemos otro evento que estamos procesando, que es un secuestro, que es algo real, no podemos estar ocultando, no tapando, pretendiendo tapar el sol con un dedo, es decir que en San Luis no hay secuestro. Estamos desmantelando una banda, el día de hoy tenemos otro, el tercer integrante de esta banda, esperemos que en las próximas horas tengamos más, llevamos registrados cinco secuestros y seguimos al pendiente y seguimos esforzándonos para darle a San Luis Potosí y la seguridad que les dice. Sí, 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 sí.